Pa 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 pa, vamos a seguir con el Yakuza Lo último que hicimos fue lo de la basurilla, la secundaria de la basura Me gustaría saber ¿Dónde es lo de los Sujimon este tío? Ya lo sabía, pero... Camino a Sakura Aquí Este es el de los Sujimon Obviamente Ahí hay Ahí hay Un momento El grupo Nivel 7, 7, 7 ¿Quién es el 7 tío? Voy a poner lo de Chef Esto no me tengo el 5 tío Esto por ejemplo ya no tengo más, así que... Esto es el de B-Boy o de músico Y esto es un poco de más, así que voy a aumentarlo un poco más Por aquí tenía dinero, ¿no? A ver... Bueno, no puedo comprar nada Tantería lo que debería ir también a ver si te lo puedo y la razón de empeño está aquí abajo lo que debería es salvar también la amistad no hay nada falta aquí arriba no puedo me he flipado aquí sí está muy alegre no sabía aquí está aquí está aquí está ahora ahora sí está ahora sí está ahora sí está ahora sí está amuleto de lo del pueblo ¿solo esto? ¿solo esto? ¿solo esta mierda? ¿solo esta mierda? mmm porque a ver bueno en verdad me da un 20% vamos a ponerlo ese no tiene equipo vamos a ponernos del tren bueno no sabéis vaya vaya a ver cuántas tullimondes os tengo un montón que quedan todavía que quedan todavía estaré en el hotel Grand Blue Marino en la avenida parque jamanica jamanquita de Yokohama voy a dar el poder esto no lo voy a poder abrir esto no lo voy a poder abrir ¿verdad? puedo enseñarla ya o sea es que comprarlo ya no sé dónde sale el trabajo aquí arriba bueno Ahí está, toma, con la bici. Joder, cruel. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Que tengo un... Para la auricular una base y lo metido En el USB de la auricular En la base de la auricular ¿Eh? ¿Orena de mis actividades se han entendido? Sí Añatagata va ozuyo Pero... ¿Vasí un poco de 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 un poco? ¿Qué? ¿Sosotros no? ¿Vasí un poco de un poco de un poco de un poco? ¿Vasí un poco de un poco más? ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el cielo? ¿Qué pasa con la voz de un hombre? ¿Puedes pedirle a mi señor? ¿Puedes? ¡Puedes! ¿Qué pasa con ahora? ¿Qué es esto? ¡Puedes ir a la próxima! ¡Puedes ir a la próxima! ¡Suscríbete! ¿Puedes ir a Time? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora está. Este es Solphi. Este es Mi presidente de 1989. ¿Señor de esta abuelita? ¿Este abuelita? ¿A esta abuela? ¿A Lopo? ¿El presidente de la abuelita? ¿Es una mujer? ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah, es bien! ¡Suscríbete! 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 la habilidad específica de personaje, intimidación carismática. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Toma el cuchillo! ¡Wish! ¡Suscríbete! ¡Ah, no he matado sin mí! ¡Venga! ¡Ay! Lo mejor es cuando matarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós!